Y así lanzas el tamaño que tú quieras, o sea, y todas salen igual. Ya quiero, solo la quieren, ¿sí? Pero la quieren más, de cariño. Así también. Tú la haces el tamaño que tú quieras. Y después la simplemente, nada más, no tienes que ponerte a jugar con ella. Es solamente, cerrar la punta y ya, porque después tú la vas a empanizar. La vas poniendo en una bandejita con harina. Vamos.